Música ¿Recuerdas los nervios que teníamos el primer día de clase? El primer día estaba muy nerviosa pero a la vez feliz porque iba a conocer a gente nueva. Música En el instituto encontrarán nuevas dependencias, laboratorio, cafetería, gimnasio. Se puede hacer la ESO, plurilingüe o no plurilingüe, bachillerato bilingüe o no bilingüe y ciclo formativo. En las opciones plurilingües se estudian las materias sociales, naturales, música y plástica en francés, matemática y tonología en inglés. Esta es la consejería. Y esta es la secretaría. Música Música En este espacio esta secretaría. Dirección, todas las charlas de profesores y jefatura de estudio. Esperamos que no vengáis mucho por aquí. El instituto, el departamento de orientación, la forma, la maestra de apoyo e integración y la orientadora. Sus funciones principales son ayudar al alumnado tanto a nivel educativo, social y personal. Si necesita ayuda, acuda a ellas. Música Ser patio. El horario de recreo es de 11 y cuarto a 12 menos cuarto. Música Somos gimnasios y en educación física hacemos muchas actividades diferentes. Pero cuando lleve o hace calor, solemos ir a las clases. El instituto y una cafetera donde los alumnos y los profesores desayunan todas las mañanas. Esta es la biblioteca. En la biblioteca podéis jugar al ordenador, jugar a juegos de mesa, estudiar, leer libros. También podéis apuntaros a ayudantes de biblioteca y eso sube nota en lengua. En el laboratorio hay muchas piedras y muchos bichos y de vez en cuando nos enseñan cosas. Vamos a enseñar cómo es el instituto. Y las principales normas. En el instituto hay muchas normas, pero por ejemplo las principales son no correr por los pasillos, no comer en el aula y no usar el móvil durante las clases. Música Para, para, no corras. Tira el chingel. Música De empezar a estar grabando en clases. Nada, en paquete. Te llamas Cristobal. Asterisco. Os doy la bienvenida. Os deseo un buen curso. Bienvenido al instituto. Que os vaya bien. Welcome. Estudia para conseguir lo que quieres. Si quieres, puedes. Suerte. Os deseo buena suerte para el próximo curso. Estudia mucho. Atiende las clases. Estudia para este curso. Esfuérzate mucho.